Un alienígena fue rechazado por Spiderman. La amenaza alienígena buscó venganza, uniéndose a un ex fotógrafo del Daily Bugle, Eddie Brock, quien era un rival de Peter Parker de hace tiempo. Impulsados por su odio compartido hacia Spiderman, Brock y el simbionte ahora usan su inmensa fuerza y habilidades mortales para vengarse como el temible Venom. Así es como ha descrito Venom en Mario el Batet Superhéroes, donde el simbionte Venom es uno de los varios luchadores de todo el multiverso que fueron capturados por el coleccionista para ser puestos a combatir en el concurso de campeones, pero para eso tiene unos cuantos ataques especiales. Latigazo Constituyente. Transformando su brazo en un látigo de materia constituyente, Venom azota su objetivo tres veces. Carnicería Constituyente, donde Venom de ocho golpes repetidos desgarra al oponente con arcillos y garras. El escondite, en el cual el cuerpo de Venom se retuerce y se transforma en una criatura de pesadilla, mientras juega un retorcido juego de escondite con su presa, donde agarra al pie de su víctima con sus arcillos para después a sacar por arriba acabando con su presa. Habilidades. Mutación clintar, simbiosis agresiva, resistencia física, crueldad, precisión, furia, debilidades. Eliminación de beneficios. Tal como en el caso de Ghost Rider, el cual puede quitarle fácilmente el poder que tanto necesita Venom. Bien, si le gustó y quieren ver más simbiontes en videojuegos, tales como los demás simbiontes Mario Battle Superhéroes, con un me guste más que suficiente.